La verdad es, en este medio de emblemas se combinan entre el poder de un emblema premio-menopremio. No se resistan más, es muy duro. Iniciemos con esta figura que es el triángulo. La vamos a estirar un poquito, la vamos a bajar, la vamos a colocar por aquí, ahí me parece muy bien. La duplican, la ponen de color negro y la van a hacer más pequeña, que quede por aquí, la colocan aquí abajo. Después vamos a utilizar este emblema y lo vamos a hacer simplemente más pequeño. Y lo colocamos de este lado. La duplican y la pasan del siguiente lado. Ahí está. Ahora van a duplicar el triángulo, cualquiera de los dos que tengan. Lo van a estirar, así, y lo van a hacer un poco más pequeño. Por aquí. Hay que rotarlo un poquitito más. Ahí está bien. Lo estiran un poquito más. Creo que aquí se ve muy bien. Lo voy a rotar un poquito más. Lo duplican y hacemos lo mismo del otro lado. Tratando de que queden simétricos. Muy bien, ahora vamos a utilizar el círculo. Lo van a achatar un poquito. Y lo van a hacer pequeño. Un poquito más pequeño. Y ahí está. Ahora lo que sigue es... Déjenme pensar. Este elemento lo van a rotar. Así. Lo van a subir. Yo me imagino que por aquí está bien. Así. Lo duplican. Lo rotan. Y lo colocan. Así en la orilla del anterior. Lo duplican y lo colocan del otro lado. Queda un poquito más. Así. Ahora vamos a colocar este emblema. Lo van a hacer más pequeño. Que sea más o menos la anchura de los anteriores. Déjenme ver. Por aquí. Lo colocamos. Lo duplican. Y hacemos lo mismo del otro lado. Así. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a utilizar este emblema. Este escudo. Lo van a rotar. ¡Ay! Se movió. Así. Lo van a hacer un poquito más... Chato. Lo duplican. Y lo ponen del otro lado. Ahora vamos a utilizar... Yo creo que este. Que es el ojo. Y vamos a empatarlo con el escudo. Ahí me parece bien. Lo duplican y lo hacen del otro lado. ¡Chip! Ahí está muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es... Rotarlo un poquito más. Porque no lo tienen tan derecho los ojos. Entonces vamos a rotarlo un poquito más. Rápido. ¡Ah! ¡Ah! Y así. ¡Sí! Así se va muy bien. Después se agarran el... Pentágono. Y ahora utilizamos... Este elemento. Sí, este. Lo... Estiramos. Y que quede por aquí. Hay que ser que sea una figura así. Recta. Así. ¡Sí! Muy bien. Ahora colocamos el cuadrado. Lo estiran todo lo largo. Y así. Lo pasan hasta abajo, chicos. Hasta abajo. Y ahí está el emblema para los que no son premium. Se ve muy bien. Para los que son premium. Fíjense lo que vamos a hacer. Aquí lo voy a hacer un poquito más pequeño. Después vamos a agarrar este rombo. Lo vamos a estirar. Y lo vamos a colocar exactamente por aquí. Así. Lo hago un poquito más... Más grande. Así. Se vea lo blanco. Y estiramos también el negro que teníamos. Así. Vamos a reacomodar esto. Para poder utilizar las capas que nos faltan. Ahí duplican este. Y lo van a colocar... Esperen. Lo hacen un poquito más para acá. Un poquito nada más. Para que quepan los... Que vamos a poner. Así. Muy bien. Ahora sí reacomodamos este que ya hemos duplicado. Lo duplican también. Y lo ponen del otro lado. Así. Sigamos con lo del rombo. Vamos a colocarlo ya aquí. Como decimos más grande el triángulo. Lo duplican. Y lo hacen del otro lado. Exactamente así. Este me falló. Agarran el cuadrado. Y van a... Acomodarlo. Quede... Todo blanco. Así. Y lo que hacen de este lado. Lo hacen también del otro. Por aquí. Así. Después tomamos este emblema. Y lo colocan de este lado. Lo duplican de este lado. Aquí nada más estoy reacomodando. Hacen más grandes los triángulos. Duplican. Y lo acomodan así como lo están viendo. También del otro lado. Muy bien. Duplican. Y abajo de los ojos. Duplican. Y del otro lado también. Bien. Toman el... Este elemento. Lo bajan a esta altura. Lo toman. Y aquí lo ponemos. Se quede bien. Duplican. Y vamos a hacer el contorno blanco que siempre hacemos. Ahí está. También de este. Negro. Y es cosa de acomodar. De gustos. De ver cómo se ve. Muy bien. Toman este elemento. Y vamos a poner tres líneas. Por aquí. A mí me gustaría un poquito más. Es cuestión de gustos. Si a ustedes les gusta ancho. Pues lo dejan ancho. Pero yo lo estoy viendo. Es como delgadito. A un poquito más. Grande. Si. Ahora lo que vamos a hacer es. Duplicar este. Este ángulo. Y lo que vamos a hacer. Es hacerlo más pequeño. Y colocarlo exactamente aquí. Así. Y lo duplican. Y lo ponen del otro lado. Bien. Aquí tienen varias opciones chicos. Pueden agarrar este elemento. Lo ponen de color negro. Y pueden ponerlo. Ay. No sé qué pasó. Lo pueden poner aquí en los ojos. Que se vea así. O lo que pueden hacer es. Subirlos. Ponerle una opacidad. Para que sea el brillo del casco. Y lo colocan de este lado. Así. Y bueno chicos. Ese fue nuestro emblema del día de hoy. Es para que nos pasemos todos al lado oscuro. Ya no tienen pretextos. Es para premio. Ni para los no premio. Recuerden. Tenemos redes sociales. De Facebook. Y Twitter. Soy Gaby. Y me despido con un gran beso. Mua. Y me despido con un gran beso.